1. Radican 41 cargos contra empleada de Walmart de Bayamón. Una empleada de la tienda por departamentos Walmart de Bayamón fue acusada en la tarde del jueves por 19 cargos de apropiación ilegal agravada, 15 cargos por apropiación ilegal menos grave y 7 cargos por ratería de tiendas, por hechos ocurridos desde el mes de diciembre hasta febrero del 2022. Según el reporte de las autoridades, Caroline Quintero Vélez, de 21 años y residente de Vega Alta, trabajaba como cajera en la tienda Walmart de Plaza del Sol en Bayamón. Supuestamente se apropió de más de 18 mil dólares en efectivo y 2 mil dólares en mercancía del lugar. La jueza Milagro Muñiz determinó causa y le impuso una fianza de 19 mil dólares la cual prestó. La vista preliminar fue pautada para el 7 de julio de 2022.